El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Entonces, había un juez en una ciudad que no temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo, se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque yo no temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunar. El Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues si Dios, pues Dios no hará justicia con sus elegidos que claman delante de él día y noche, o les dará largas, os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya es el tercer domingo que estamos con el tema de esa palabra tan pequeña y tan importante, fe. Fe, ¿qué es? Confianza, creer. Hace dos semanas, era el tema de que los apóstoles, y nosotros también, le pedían a Jesús, aumentanos la fe. Y es una petición que hoy, el Sao os decía también, pedirla, pedir la fe, es un regalo, es un don que Dios nos hace, pedir la fe, cuidar la fe también, y agradecer la fe. El domingo pasado, el sábado pasado, los que vinisteis aquí, veíamos aquellos diez enfermos de lepra, que Jesús los envía, les dice, ir ya. Y ellos, si todavía no nos has curado, ir, con fe, creyeron que Jesús les curaría. Se van y de camino quedan curados. Y de los diez, uno vuelve a dar gracias a Jesús. Y Jesús pregunta, ¿y los otros nueve dónde están? Solo ha venido uno a dar gracias. Muy bien, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa fe que nos salva, esa fe que nos abre el camino del cielo, para el cielo sí, pero ya, ahora, qué diferente es vivir, con, diríamos, el ingrediente en cada momento de nuestra vida, de poner la fe, o de no encontrar sentido a nuestra vida. Hoy Jesús continúa insistiendo en la fe, esa fe que se fortalece en la oración, que se muestra delante de Dios en nuestra oración, en ese pedir con insistencia lo que necesitamos. Y hoy Jesús lo dice muy claro, dice, para que los apóstoles y las personas que le escuchaban entendieran la necesidad de rezar constantemente sin desfallecer, Jesús quiere enseñar temas, y entonces el tema de hoy es rezar constantemente sin cansarnos, sin cansarnos y continuar en nuestra oración. les enseña a través de un ejemplo, una parábola. Porque Jesús sabe, empezar es fácil. Hoy se lo decía al grupo, que les enseñamos práctica, decir, empezar es muy fácil. ¿Quién quiere empezar un proyecto? La semana que viene, nos reunimos otra vez, no puedo, la siguiente, perseverar es difícil, es muy fácil empezar, ilusionarse, sí, 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 tenemos que organizar, perseverar. Por eso, gracias a Dios, organizar un encuentro de exalumnos es difícil, hay que ser constantes, hay que hacerlo con esfuerzo, con trabajo, con voluntad. También Jesús nos invita en nuestra vida a rezar con constancia. Y pone el ejemplo de un juez, malo, que dice claramente, dice, no respetaba a Dios y no le impretaban las personas. Él iba a lo suyo, los demás, yo, mis intereses particulares. Un perfecto egoísta. Que iba una viuda, una viuda a pedir, por favor, justicia, que hay esa persona que me ataca, que me ataca, por favor, justicia. Pensad, igual como el domingo pasado os decía que los enfermos de lepra, eran marginados, que vivían aparte, que hay que pensar que no, la lepra no es un constipado. No, no, era una enfermedad grave que suponía marginación, vivir en cuevas, tal. Pues igual, las viudas, ahora pensamos, viuda, cada mes, la jubilación o la viudedad, tal. En aquellos tiempos no había nada. Una mujer viuda, y se quedaba viuda relativamente joven, porque los hombres, no sé qué pasa, pero van muriendo antes que las mujeres, más tarde, pues las viudas podían sofrir mucho. Y derechos muy pocos. Los hombres tenían derechos, tenían respeto. Las mujeres, con lo cual, una mujer que protestaba, que sufría incomprensión o cosas, muy fácilmente... Y Jesús dice, esta mujer iba al juez a pedir, a pedir, por favor, justicia. No le hacía caso. Al final, el juez malo dice, mira, qué pesada, ¿eh? Vamos a darle lo que me está pidiendo. Vamos a dárselo, porque es que si no, ya, otra vez, otra vez, otra vez. Y así me la quito de encima. Dice, si esto, un juez malo, lo hizo por pesada esta mujer viuda, Dios, Padre que nos ama, si insistimos y pedimos, hará justicia y nos concederá aquello que le pedimos. Lo que pasa es que queremos las cosas rápidas. Fijaros cómo ha cambiado ahora nuestro mundo. Quiere las cosas rápidas. Ya, 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 ahora, ahora, ahora. Esperar mañana. Uy, mañana no. Ahora, ahora, ahora. El Señor Jesús nos dice, la oración tiene que ser paciente, constante, para mostrar la fe. Porque si pedimos alguna cosa y creemos que se nos dará, hay que mostrar pidiéndola una vez, otra vez. Y así, poco a poco, ¿eh? Vamos, diríamos, adaptando nuestra vida a la voluntad de Dios. Aceptando su voluntad y siendo constantes mostrando nuestra fe. Jesús, en aquellos tiempos, podía haber curado muchas personas. Muchos enfermos. Podía decir Jesús, todos, curados ya. No. Las personas que se acercaban, las personas que le pedían con fe, Jesús hacía el milagro. Si no se le acercaban, si no le pedían, muy pocas veces, Jesús toma la iniciativa de ir. Sino que vienen a él. Jesús quiere, respeta nuestra libertad y quiere que seamos nosotros que nos acerquemos a Jesús a pedirle aquello que necesitamos con fe, con confianza, perseverando, siendo constantes. Os decía, os decía, dice nuestro mundo, quieren las cosas, los jóvenes quieren las cosas ya. Fijaros qué diferencia y cómo ha cambiado el mundo en las fotografías, las que hemos visto ahora proyectando. Antes, yo cuando era joven hacíamos fotografías, una, otra, otra, quedaban guardadas ahí dentro. No sabías qué pasaría hasta que acabado, todo el carrete acabado, lo cogías con cuidado que no se velara, porque si le tocaba la luz, se velaba, lo llevabas a revelar y sorpresa, a lo mejor de las 36 fotografías, 30, bien, pero 6, malas, o más, dependiendo. Entonces, la sorpresa, a veces había que esperar un mes, dos meses, hasta que habías acabado el carrete y teníamos paciencia y esperábamos. Ahora no, fotografía con el móvil y al momento la borras o la envías y la difundes a todos tus amigos, ven la fotografía de lo que hemos hecho hoy aquí. ¿Cómo ha cambiado? Y esto influye en cada uno de nosotros. La constancia en la oración es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque queremos ya, ya, venga, va, dame lo que quieras. Dios es eterno, no tiene prisa, tiene toda la eternidad y nos deja a nosotros que fortalezcamos nuestra fe, que seamos constantes en nuestra oración, que seamos perseverantes. Pensadlo, vosotros, en el sentido de decir cómo vamos, hemos cambiado de un mundo de aquí y ahora, a saber decir calma, ser constantes en la oración. Jesús nos pide, sabe lo que necesitamos, nos lo concede en el momento oportuno. A veces pensamos que Dios no nos, parece que no nos escucha, Dios nos escucha, pero sabe el momento oportuno para concedernos las cosas si lo necesitamos, si hay fe verdadera y nos concede aquello que cada uno de nosotros le pedimos. Seamos constantes en la oración, pensemos cómo vivimos esa oración que fortalece nuestra fe que nos hace crecer y especialmente podríamos decir que el objetivo de nuestra oración no es que Dios quiera lo que yo quiero, sino que yo orando acepte y quiera y ame lo que Dios quiere para mí y para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo mejor? Dios quiere lo mejor para nosotros. pidamos que nuestra voluntad se vaya adaptando, se vaya identificando a la voluntad de Dios y este es el fruto de nuestra oración y ese es el fruto de nuestra fe que da sentido a todos los pasos de nuestra vida y a saber aceptar las distintas circunstancias como un camino en que Dios está cerca de nosotros y siempre, siempre está a nuestro lado. ¡Gracias!